El INE sabe que está perdido, el INE sabe que está perdido, no tenía por qué quitarnos la candidatura. Salgado Macedonio acusó al expresidente Carlos Salinas de Gortari de estar detrás de los consejeros del Instituto Nacional Electoral que cancelaron su candidatura a la gubernatura de Guerrero. Este viernes, Salgado Macedonio comenzó una nueva caravana para exigir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le devuelva la candidatura. Morena tiene candidato, ¿verdad? Morena tiene candidato y va a defender a su candidato. Nada más que devuelvan la candidatura. ¿Y quién la va a devolver? El Tribunal Electoral, porque los señores del INE no quisieron. Así que es una etapa más. Nosotros tenemos cuatro días para contestar, no nos vamos a esperar los cuatro, serán tres, que va a ser el domingo, a las dos ingresamos la impugnación y el Tribunal tiene doce días, ¿verdad? De acuerdo a la ley, para resolver. Pero esperamos que el Tribunal resuelva cuanto antes. Alrededor de las 10 de la mañana de este viernes 16 de abril, el morenista salió de Acapulco rumbo a Iguala, donde encabezó una protesta contra la decisión del INE. En una caravana chilpancingo, acusó a Salinas de Gortari de estar detrás de la decisión de los consejeros del INE.